Música Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenas noches a todas y a todos los venezolanos, las venezolanas que nos siguen por Venezolana de Televisión, por TV, por ANTV, por Radio, por Internet, aquí en Venezuela y en cualquier parte del mundo. Muchísimas gracias por siempre estar pendiente del programa, mandarnos recomendaciones, mandarnos sugerencias y además mandarnos información, información muy, pero muy valiosa, siempre nos mandan información muy valiosa. Bueno, hoy es el 3 de julio, es un mes de julio para nosotros, un mes de patria, tantas fechas de la independencia, de nuestra historia, pero además es el mes donde nuestro queridísimo hermano, compañero, Hugo Chávez, cumpleaños, 28 de julio, 28 de julio, para nosotros este es un mes chavista, pero bueno, total y absolutamente chavista, además de patria, patriótico, patriótico. Bueno, hoy estamos 3 de julio, vísperas ya del desfile del día 5 de julio, un hermoso desfile cívico-militar, de los ascensos a los grados de general de brigada, contra almirante, de general división, vicealmirante, un verdad, una fiesta, una gran alegría en nuestra fuerza armada, ya ascendieron los primeros tenientes, los capitanes, los mayores, los tenientes coroneles, los coroneles y ahora le toca a los hermanos compañeros generales y almirantes de nuestra fuerza armada, tanto del ejército, de la armada, de la aviación, de la Guardia Nacional Bolivariana, todos, 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 ascendiendo contentos con su familia, junto a su familia, merecido ascenso a quienes entregan su vida íntegra a la defensa de nuestra patria. Muchas felicitaciones. Bueno, comenzamos el programa con las etiquetas que tenemos hoy, compañeros, que nos siguen. Las etiquetas son numeral Maduro Presidente Chavista y numeral Revolución en la Revolución. Repito, numeral Maduro Presidente Chavista y numeral Revolución en la Revolución. Esas son las etiquetas que vamos desde nuestro programa con el mazo dando. Y recordamos los teléfonos, el 0800-MASO-000, o lo que es lo mismo, 0800-6296-000. Y el correo con el mazo dando, 4F, arroba gmail.com. Con el mazo dando, 4F, arroba gmail.com. Bueno, nosotros atendemos a muchas personas por Twitter, en mi Twitter, de cabello R, de cabello, arroba de cabello R. Casos de salud, sobre todo. Pero yo les ruego, por favor, que cuando haya un caso de salud, acompañen la solicitud con un número de teléfono para nosotros poder ubicar inmediatamente a la persona. Siempre mandan la solicitud, pero a veces, siempre no, en algunas ocasiones falta el número de teléfono y se dificulta. Afortunadamente hay compañeros que están pendientes y uno les hace el atongorocho. Ayer me pasó uno e inmediatamente buscó el número de teléfono. Ya deben haberlo llamado, afortunadamente. Bueno, estamos ya en cuartos de final, ¿no? De la Copa Mundial de Fútbol y pasaron Colombia con Brasil, Francia, van a jugar Colombia con Brasil, el día de mañana, Francia contra Alemania, el sábado Holanda contra Costa Rica y el sábado Argentina contra Bélgica. Cuatro equipos de América, cuatro europeos, cuatro selecciones que han dado, bueno, el alma. Quizás sorpresas que para muchos Colombia y Costa Rica, pero bueno, son equipos muy aguerridos. Nosotros apostaremos siempre por el triunfo de los equipos americanos, nuestros, suramericanos, centroamericanos, en este caso, Costa Rica. Un comentario solo aparte, sobre lo que lo dijimos la semana pasada, creo, el caso de Luis Suárez. La sanción que le impusieron a Luis Suárez. Lo sacaron del Mundial, no sé cuántos juegos, cuatro meses de suspensión. Porque bueno, en el juego de fútbol, él tuvo un incidente con un jugador. Lo mordió aparentemente, según lo que dice la FIFA, ¿no? Inmediatamente, solicita como siempre. La FIFA le metió a Luis Suárez una sanción. Pero qué cosas, no hicieron nada con este señor de Holanda, Robben, ¿no? Robben. Que se lanzó y él mismo lo, ¿cómo se llama? Lo admitió y la FIFA no dijo nada. No dijo nada. Así es como muerde la FIFA. Duro, duro. A Luis Suárez, duro. Al otro, ni se han enterado. Pero, a pesar de que él lo admitió, habría que ver esa objetividad de la FIFA a la hora de aplicar sanciones. Pero bueno, uno no quisiera pensar que porque Luis Suárez es de extracción humilde, es un compañero de aquí de Sudamérica, ¿no? Pero todo parece indicar que así es, que fue por eso. La FIFA es un organismo todopoderoso en el mundo. Bueno, hoy se celebró en la OEA, en Washington, una reunión convocada por la Organización de Estados Americanos para tratar el tema de los fondos buitres que están amenazando la estabilidad, no sólo de Argentina, sino del mundo. Hoy escuchamos a nuestro canciller Elías Agua defender a Argentina en nombre de nuestro pueblo, de nuestro gobierno, defender a la presidenta, defender al pueblo argentino y a su gobierno. Bueno, de un nuevo atropello, pues. Fondos buitres. Es la especulación financiera hecha por ellos mismos. Ellos mismos llevan los intereses a lo que les da la gana y quieren atropellar a los países y a los pueblos. Hablaba Elías de deudas, por ejemplo, de 3 millones de dólares convertidas en 50 millones en un día, los países pobres africanos, o de 40 millones convertidos en 400 millones. O en el caso de Argentina, creo que son 48 millones en 1.500 millones. ¡Qué barbaridad! Y ahí los países de América, la OEA, de la OEA le dieron un rotundo apoyo al pueblo de Argentina. Ahora, uno no deja de sorprenderse con estas cosas porque nos llega aquí una nota, ¿no? Dice, fondos buitres compraron a dos congresistas cubanos estadounidenses contra Argentina. Los senadores estadounidenses Robert Menéndez y Marco Rubio, me suenan, Marco Rubio, me suena y Robert Menéndez. Esos son los que andan solicitándole sanciones a los venezolanos. Recibieron fuertes sumas a los fondos buitres para obtener el respaldo de estos en sus demandas rapaces contra Argentina, revela hoy el diario Buenos Aires, Herald. Según indica este medio, el cubano americano Menéndez, demócrata por Nueva Jersey, recibió 116 mil 160 dólares de la firma de abogado Lowestein Sandler, que representó a los fondos buitres en la demanda presentada ante el tribunal del juez Thomas Griesa en Nueva York. Y a través de una de sus firmas, por otra parte, Paul Singer, dueño del fondo buitre NML de 2009 a 2014, se entregó a través de una de sus firmas, Helium Management, 116 mil 620 dólares al también cubano americano Rubio, senador republicano por el estado de la Florida. Rubio. Tremendo delincuente. Vale, son senadores. Tremendos delincuentes. Además anunció que quiere ser presidente de los Estados Unidos, pobre pueblo de Estados Unidos, si alguien como este señor llega a la presidencia. Esos son los que andan metiendo allá en el Congreso de Estados Unidos leyes contra Venezuela, para sancionar a Venezuela, y son unos delincuentes. Señor Menéndez y Rubio. Qué pena. Qué pena. Bueno, además, esta semana estuvimos con el Partido Socialista Unido de Venezuela, estuvimos en Apure, estuvimos en Caracas ayer, y quiero recordarles a los compañeros, el Congreso va como debe ir, como debe ir, haciendo todo lo que hay que hacer, las asambleas, las discusiones, los aportes, de cara al Congreso que es 26, 27, 28, 29. Ese Congreso es histórico para nosotros. La derecha, siendo fiesta y que el Congreso lo iban a suspender, que el Congreso no servía, que, ay Dios querido, cuando estemos 26, 27, 28 y 29, no van a decir nada. No van a decir nada al Congreso. Ya lo verán, se van a acordar de mí. Usted no verá en el Nacional ni una nota sobre el Congreso. Pues estaremos debatiendo, haciendo lo que nos corresponde. Pero bueno, allí quiero además recordarles las VCH, las 13,683 actuales, pero que van a quedar 13,651 por las fusiones, que ya están abiertas en la página web del partido, para que ellos vayan descargando las cifras, perdón, las recomendaciones al compañero Nicolás Maduro de cada VCH. Yo ayer di en Apur en una cifra que no es verdad, me dieron un número errado, y las cifras que tenemos hasta ahora, 1,699 VCH, ya han enviado sus observaciones, sus recomendaciones, 10,791 recomendaciones, han enviado estas 1,699 VCH. Está abierta la página, y donde vaya el compañero Nicolás Maduro, allí tendrá las recomendaciones y las observaciones que le están haciendo las VCH. Además, también se abrió la posibilidad para los nuevos inscritos de nuestro partido, en un rato le voy a dar las cifras actualizadas al momento, por internet, para que los que quieran integrarse al Partido Socialista Unido de Venezuela, el partido más grande de Venezuela, no solo en cantidad, sino en calidad revolucionaria, se incorporen, están abiertas las puertas, y que se incorporen al debate, los jóvenes, los muchachos, desde los 16 años pueden inscribirse en nuestro partido. Bueno, vamos a comenzar hoy este programa, inspirado pues en las fechas patrias, de este hermoso mes de julio, mes de la patria, y vamos a ver el primer video del comandante. Por favor. Como dijo Bolívar el 3 de julio, hace 201 años, aquí cerquita lo dijo, en la sociedad patriótica, el joven Simón Bolívar, aquel discurso que dio, que nos importa que España venda a buena parte sus esclavos, o que los conserve, si estamos dispuestos a ser libres, que los grandes proyectos deben madurarse con calma, 300 años de calma no bastan, dijo, pongamos sin temor, la piedra fundamental, de la libertad suramericana, vacilar es perdernos, eso lo dijo Bolívar hace 201 años, y hoy lo repetimos, pongamos sin temor, la piedra fundamental, de la liberación suramericana, latinoamericana, caribeña, mundial. Pongamos sin temor, la piedra fundamental, de la libertad suramericana, vacilar es perdernos, por eso que debemos estar unidos, todos los suramericanos, todos los latinos, debemos estar unidos, porque en verdad, los empeños imperiales, por hacerle daño a esta hermosa tierra, que es una tierra de paz, tierra de paz, de tranquilidad, y ahora es más de tranquilidad, porque bueno, ustedes saben que en Colombia, ganó el presidente Santos, y bueno, y rompió las pretensiones de Uribe, que es enemigo de la paz, del señor Uribe, que es enemigo de la paz, de esta parte del mundo, y está empeñado, en incendiar esta parte del mundo, una parte del mundo, que puede decir con mucha propiedad, que vive en paz, afortunadamente ganó el presidente Santos, allá en Colombia, y nosotros apostamos por la paz, igual que apuesta el resto de América, el presidente, el comandante Chávez, fue un, bueno, un defensor a ultranza, pero no solo por el hecho de, de la unidad, y el pensamiento bolivariano, sino desde el punto de vista político, lo que significa que los pueblos del mundo, estén unidos, y que haya una sola propuesta, por eso ahora existe, la CELAC, por eso ahora tenemos una sur, por eso a Mercosur, se le está dando fuerza, mucha más fuerza, por eso está Petrocaribe, son iniciativas del comandante Chávez, para unir a los pueblos, para que los pueblos, los pueblos puedan, puedan sumar fortaleza, y nadie, nadie, intente meterse, con esta parte del mundo, tenemos un segundo video del comandante, 200 años después, Padrino López, somos los hijos de Bolívar pues, que nadie se extrañe por eso, somos, por naturaleza, soldados del pueblo, y para el pueblo, somos pueblo, en armas, somos soldados, revolucionarios, nacimos para una revolución, y nacimos por una revolución, somos soldados, antiimperialistas, porque nacimos desde siempre, para enfrentar, los viejos imperios, y los nuevos imperios, junto a nuestro pueblo, y darle independencia, y dignidad, a esta patria, que se llama, Venezuela, desfile del 5 de julio, del año 2012, fue el último, desfile, que el comandante estuvo allí, del 5 de, de julio de 2012, y le enviaba una arenga, a nuestros, hermanos, de la fuerza armada nacional, bolivariana, de donde vienen, que es la fuerza armada, nacional bolivariana, sus soldados, sus hombres, sus mujeres, fue el comandante Chávez, quien abrió nuevamente, las puertas, para que la mujer venezolana, pudiera entrar nuevamente, a las escuelas, no solo, como era antes, a la escuela de aviación, y a la aviación, perdón, a la escuela de aviación, y a la armada, ahora las mujeres, venezolanas, pueden estar en todas las escuelas, todos los componentes, son parte fundamental, creo que ya hay más del 35% de mujeres, en la fuerza armada, en la fuerza armada, y mujeres que están bien claras, de lo que significa ser soldada de la patria, de lo que significa, entregar su vida a la defensa de la patria, de allí el comandante, le hablaba a sus soldados, le hablaba a la fuerza armada nacional, bolivariana, como una, una forma, esa conexión íntima, que tenía el presidente Chávez, con la fuerza armada, una conexión de amor, de amor, de amor verdadero, no una conexión de fingir, y que se acordaban de los militares, solo para ascenderlo, entonces los coroneles tenían que ir allá, a la asamblea nacional, hacerle cola a unos senadores, para ver si los senadores los metían para los ascensos, mañana, Dios mediante, en horas de la tarde, estarán ascendiendo los compañeros, al grado general, ya a esta hora deben estar informándole, y llamándole, la fiesta de la familia militar venezolana, alegría, en la familia militar venezolana, que es lo que la oposición no se ha dado cuenta, cuando la oposición se mete con los soldados, cuando la oposición se mete con, con los cadetes, cuando la oposición se mete con los primeros tenientes, con los capitanes, con los tenientes de navío, con los capitanes de fragata, la oposición no se está metiendo solo con uno, se está metiendo con la familia militar, y la familia militar sabe, y está muy clara, que de aquí gobernar la oposición venezolana, bueno, el plan es de una vez, eliminar a la fuerza armada, eliminar a la fuerza armada, ellos lo saben, y está entre sus planes, para, bueno, entregar definitivamente la soberanía, nuestra soberanía, a los intereses más poderosos de este mundo, vamos a un siguiente video, comandante. A nosotros hoy estamos convencidos, mucho más que ayer, no lo estábamos tanto hace 20 años, 15 años, hoy estamos más convencidos que nunca, nosotros, los patriotas de Venezuela, civiles y militares, la verdadera democracia, aquello que Abraham Lincoln llamaba, gobierno del pueblo, gobierno por el pueblo, y gobierno para el pueblo, gobierno del pueblo, solo es posible, en el socialismo, en el capitalismo, es imposible, en el capitalismo, aun cuando se llame democracia, y aun cuando haya elecciones, y haya cuerpos parlamentarios, etcétera, lo que se va configurando, y yo hablo sobre todo, desde Venezuela, con todo respeto, a todos los países, amigos, en este mundo, que nosotros somos amigos, del 99% de los países de este mundo, solo hay un país, que nos ha puesto a vista, y que nos condena, de manera recurrente, ustedes saben, Estados Unidos, Estados Unidos, con su vocación imperialista, pero con respeto, a todos los regímenes políticos, de cada país, cada país es libre, soberano, de darse su propio régimen, su propio sistema, pero hablo, desde Venezuela, desde nuestra historia, desde nuestra realidad, para nosotros, los venezolanos, y venezolanas patriotas, de hoy, solo es posible, lograr la democracia, el gobierno del pueblo, pues, por el camino del socialismo. Socialismo, reivindicamos el socialismo bolivariano, la propuesta del compañero, hermano, líder de este proyecto, el compañero Hugo Chávez, ese es el camino, el camino del socialismo, para la paz, para la verdadera democracia, democracia, dijeron aquí, que había durante 40 años, el régimen punto fijista, que se acordaban del pueblo, solo para que fuese a votar, que se acordaban, solo de la fuerza armada, para que, bueno, los acompañaran, los golpes de Estados, que ellos dieron, hasta que llegó, el comandante Chávez, que comenzó a darle valor, al pueblo, y el pueblo, pasaron de aquella democracia, representativa, la democracia, protagónica, donde el pueblo, es protagonista, él decide su destino, por eso es que, la derecha venezolana, tiene tanto, tanto encono, contra las leyes, del poder popular, por eso fueron al TCJ, a, bueno, a solicitar, la honoridad, de las leyes, del poder popular, porque no están de acuerdo, con los consejos comunales, no están de acuerdo, con el poder popular, democracia, democracia ahorita, libertad de expresión, libertad de expresión ahora, antes no, de lo que era persecuciones, asesinatos, desapariciones, hacer vida política, antes que no fuese, en los partidos políticos, ADEI, COPEI, no había forma, no había forma, compañeros se tuvieron que ir, de la asamblea nacional, a la montaña, Fabricio, Ogeda pues, están perseguidos, pero, llegó el comandante, y nos dio una elección, de democracia, más de 15 procesos electorales, cuando ganó, ganó, y cuando perdió, la única que se perdió, que fue la reforma, el comandante Hugo Chávez, inmediatamente reconoció, que había perdido, siempre asumió la responsabilidad, el comandante Hugo Chávez, como debe ser, tenemos otro video, por favor. ido a Dios, el Dios, de los soldados, el Dios, de los ejércitos, que más nunca, ni un solo soldado venezolano, manche, el glorioso uniforme bolivariano, arrastrándose, a los intereses, de la burguesía, y del imperialismo, estamos aquí, para servir, al pueblo de Venezuela, a la independencia, de Venezuela, y a la construcción, del socialismo, venezolano, del siglo XXI, que es la democracia plena, la democracia verdadera, contenida, como usted sabe, padrino, en esta constitución bolivariana, que es como nuestra nueva acta de independencia, esta constitución, es como nuestra acta de independencia, y mucho más, el proyecto nacional bolivariano. Comandante Chávez siempre fue así, sincero, transparente, frontal, sin miedo, a asumir las consecuencias, de lo que decía, o lo que hacía, jamás, y nunca, fue ejemplo, y allí le pedía a nuestro soldado, encarecidamente le pedía, porque más nunca, un soldado manche, el glorioso uniforme, bolivariano, arrastrándose a los pies, de los intereses, de la burguesía, o del imperialismo, que es lo mismo, al final, que es lo mismo, al final, y le pedía, pues la, que luchemos por la construcción del socialismo bolivariano, a la fuerza armada, pilar fundamental de esta revolución, esa fuerza armada bolivariana, revolucionaria, integrada con el pueblo, integrada con el pueblo, unida al pueblo, que es el mismo pueblo, pero en armas, hoy uno, ve con satisfacción, la capacidad de nuestra fuerza armada, el 24 de junio, cuando vimos, una maniobra, por ejemplo, que jamás se había hecho, de descargar, de descargar, o montar, mejor dicho, unos tanques, sobre, el Loboy, que los transporta, frente a todo el mundo, una maniobra delicada, con la dotación, aquí pasaban, por, cuando nosotros éramos cadetes, pasaban los tanques, montados sobre camiones, porque no rodaban, esos son los tanques, que veía el pueblo, el 5 de julio, el sábado, veremos nosotros, todo el armamento, que está allí, para defender la patria, para defender nuestra soberanía, nuestra independencia, y garantizar por esa vía, el verdadero desarrollo, de este país, no podrá desarrollarse un país, jamás, si no es independiente, si no es soberano, ¿cómo se desarrolla? Si acá, le debe una vela, a cada, a cada deudor, a los que persiguen, a los pueblos libres del mundo, vamos a ver el siguiente video, por favor. Claro, ya siguen financiando aquí, a la oposición, solo que están perdiendo ese dinero, están perdiendo ese dinero, estos que aquí gobernaron, y esto no porque yo lo diga, o porque yo lo vaya a imponer, en la dictadura chavista, del populismo radical, es que está escrito ya, véanlo en las calles, véanlo en la resolución de un pueblo, más nunca volverán a gobernar a Venezuela, los que ya gobernaron, y entregaron, o habían entregado este país, al capitalismo mundial, y al imperio norteamericano, más nunca, que si nos invaden, bueno, si nos invaden, una frase que es de Fidel, la repito, comenzaría la guerra, de los 100 años aquí, pero nunca, por ninguna vía, se van a adueñar de Venezuela otra vez. Se lo dijo el comandante Chávez, el primero de febrero del 2007, hoy 3 de julio, 3 de julio, del 2014, nosotros lo decimos también, más nunca, volverá, la burguesía, a gobernar este país, más nunca, gobernarán este país, aquellos que entregaron la patria, durante 40 y más años, a los intereses del imperialismo norteamericano, más nunca, podrán volver a gobernar este país, que hay mucha conciencia, en el pueblo, mucha conciencia, una claridad política, ideológica, de que ahora somos libres, y no solo que somos libres, sino que, nos nace defender nuestra libertad, nuestra soberanía, la historia, nos empuja a defender, nuestra libertad, y nuestra soberanía, más nunca van a poder, no van a poder, no hay escenario posible, que la burguesía vuelva a gobernar aquí, ellos se intentan, que golpes de estado, intentos de magnicidio, contra el compañero Nicolás Maduro, pensando en una invasión, bueno, repetimos igual lo que dijo Fidel, la guerra de los 100 años y más, la guerra de los 100 años y más, esa burguesía no va a gobernar este país, más nunca, más nunca lo podrá hacer, antes del próximo video del comandante Chávez, quiero recordar la etiqueta, numeral Maduro, presidente chavista, y numeral revolución en la revolución, repito, numeral Maduro, presidente chavista, y numeral revolución en la revolución, vamos a ver el siguiente video del comandante, del partido socialista unido de Venezuela, para apuntalar esta revolución, siempre hace falta un partido, un partido bien organizado, bien sólido, con cuadros bien, bueno, como columnas, de una gran estructura, con una ideología clara, diversa, alimentada de diversas corrientes, pero una ideología clara, un proyecto estratégico, un proyecto estratégico, una organización, que llegue a todo el espacio nacional, y no sólo espacio en lo geográfico, sino el espacio social, con un mensaje claro, con una gran fortaleza. Clarito, Fuerza Armada, Pueblo, un gran proyecto, y un gran partido, Fuerza Armada, Pueblo, un gran proyecto, que es la revolución, aquí está, Bolivariana, nuestra constitución, el plan de la patria, el plan de la patria, aquí está, y un gran partido, que sea capaz de hacer la revolución, el Partido Socialista Unido de Venezuela, aquí están, miren, abrimos la inscripción, este pueblo es, los amargados llegan y dicen, pero como es que todavía, hay tanta gente chavista, y lo que falta compañero yo, y lo que falta, ayer, yo estaba en Apure, y me dieron la cifra de 20 mil, nuevos inscritos, en el trayecto que de Apure, a la Plaza Bolívar de Caracas, como en tres horas, llegamos a 21 mil y tanto, en el trayecto de ayer a hoy, ya vamos 26 mil 213, compatriotas, nuevos militantes, Daniela, ¿te inscribiste? Daniela se inscribió, en el partido, no era militante, en nuestro partido, joven, la juventud, la juventud de la patria, sabe que es la revolución, y sabe que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, donde a los jóvenes se le dan oportunidades verdaderas, el compañero Nicolás Maduro, en este gobierno, dijo, que cada ministerio debe tener al menos un viceministro menor de 30 años, a algunos no les gusta la idea, serán los que se quieren eternizar, pero los jóvenes tienen que formarse para dirigir a este país, porque esta revolución, piqui se extiende, esta revolución es para largo, y lo que se está construyendo es para los jóvenes, los actuales jóvenes, y para que nuestros hijos y nuestras niñas tengan una patria libre y soberana, sin exclusiones de ningún tipo, en un país de iguales, en socialismo, que es la única vía posible para vivir en paz y en tranquilidad. Bueno, 26.213 nuevos inscritos, y ha habido 45.095 actualizaciones, actualizaciones son los que cambian un dato, que si cambian el teléfono, que si cambian la dirección o el centro de votación, o sea, 71.308, apenas tenemos 10 días, vamos muchachos, de la OVE, Organización Bolivariana Estudiantil, ¿verdad? Vamos a inscribirse en el Partido Socialista Unido de Venezuela, esta revolución les pertenece a ustedes, a ustedes, el comandante Chávez dejó su vida y su alma, por esta revolución, para dejársela a ustedes muchachos, y muchachas de la patria, y que se cumpla lo que dijo el comandante, más nunca la burguesía va a gobernar este país, más nunca, cada vez que haya cambio de gobierno, será un revolucionario bolivariano, o una revolucionaria bolivariana, de la patria, hijos de la patria, o sea, ya van 26.213, aquí vamos a un siguiente video, que este video, yo lo vi, lo vi, y es el comandante Chávez desde Manaos, Brasil, en el aló presidente número 153, el que viene, porque el que pasamos, fue en el aló presidente número 353, este que viene, es el aló presidente número 153, desde Manaos, Brasil, el 15 de junio de 2003, saliendo, del golpe de estado, prácticamente, pues, fue en el 2000, 2002, y ahí el comandante Chávez, retrata, pues, su amor por nuestra patria, y quiero dejarlo para que quede en la conciencia, fuerza armada, pueblo, gran proyecto, la constitución, un gran partido, el Partido Socialista Unido de Venezuela, una gran patria Venezuela, vamos a ver este video. Patriotas de Venezuela, mi palabra, de aspecto, de fuerza, de amor, y de esperanza, todos estos caminos de agua, estos caminos de tierra, estos caminos del aire que recorremos, estamos siguiendo una idea, estamos siguiendo un sueño, Venezuela, siento tu luz y tu aroma en mi piel, y el cuatro en el corazón, Venezuela. ¿Cómo fallarte, Hugo Chávez? No podemos fallarte. ¿Cómo fallarte, hermano? No podemos fallarte. ¿Cómo fallarte, compañero? No podemos fallarte. Estamos obligados a llevar esta revolución al puerto que tú soñaste, donde todos y todas las venezolanas se sientan verdaderamente iguales. Y los señores de la oposición, entiéndanlo, no tenemos nada contra ustedes. Lo que pasa es que ustedes tienen un liderazgo total y absolutamente tapamarilla. No hay nada que buscar en ese liderazgo. Ojalá surgiera una oposición que nos permitiera a nosotros decir, hay un liderazgo naciente, pero uno ve que los jóvenes de ustedes, primero que no le dan oportunidades, y la única oportunidad que le dan a ustedes es salir y quemarlos en la calle en una locura de plan que llamaron ustedes a la salida. Mientras ustedes hacen eso, nosotros tenemos jóvenes, viceministros, tenemos por ejemplo la ministra de la mujer, una muchacha, 26 años, Héctor Rodríguez, muchacho, a Víctor Clar, jóvenes, el potro Álvarez, jóvenes. Jóvenes. Nosotros le damos oportunidad a los jóvenes, vénganse para acá. Vénganse para acá. No es en la oposición. Esa oposición no cree en la patria, no cree en el país. Y nosotros no podemos fallarle a Hugo Chávez. Vamos ahora, comandante Chávez, que siempre nos dio a nosotros todas las enseñanzas, pues. Y cada día nosotros comenzamos este programa con el segmento de Hugo Chávez. Y vemos 50, 60 videos y nos vamos alimentando cada día más del espíritu y la fuerza del comandante Hugo Chávez. Nada ni nada, nada ni nadie podrá detenernos. Y estamos decididos a entregar hasta la vida por esta patria y por esta revolución. No tenemos ninguna duda. Ninguna duda. Bueno, recuerdo las etiquetas. Numeral Maduro, presidente chavista y numeral revolución en la revolución. Vamos a ir a un corte. Luego al venir, venimos con una parte del programa, pues. Que a la gente le gusta mucho, a la gente del chavismo. ¿Cómo me han mandado información a mí los patriotas cooperantes? No sé si me va a dar chance de decir todo lo que tengo ahí. Porque es que la oposición es bandera, ¿ves? Es bandera. Y como ellos andan desesperados, no guardan la fórmula, pero para nada, ¿vale? Ni las apariencias las guardan. Qué pena con esos líderes de la oposición. Qué pena. Y ellos creen que nosotros estamos interesados en acuerdos, en pactos. Ningún interés. Ningún pacto. Nosotros el único pacto que tenemos es con el pueblo. Con el pueblo de Venezuela. Con el pueblo chavista, revolucionario, patriota. Ese es el único pacto que tenemos y ahí se nos va la vida en ese pacto. La derecha, bueno, que vayan. Y hagan lo que les dé la gana. Pero aquí no vamos a volver más nunca. Se lo garantizamos. Vamos a ir al corte. Entonces yo me vengo con el mazo en la... ¿Dónde está el mazo que yo mandé a buscar? Búscamelo de una vez. Tráemelo para acá. Un mazo que me dieron unos... unos trabajadores allá de Corpoelec. Por cierto, tenemos invitado hoy a Jesse Chacón. Tenemos invitado a Jesse Chacón. Estuvimos allá en el propio lugar de los acontecimientos, en la línea palital El Furrial, donde hicieron un gran esfuerzo los trabajadores. Qué mística los trabajadores, los linieros de Corpoelec. Qué mística, hermano. No hay agua, no hay viento, no hay noche, no hay día, sol, no, nada, nada. Ahí hasta que resolvieron el problema. Ahora vamos a hablar de eso y yo también voy a hablar porque ellos me dieron de la línea esa que se cayó, de las torres, me dieron un cable de ese conductor, un cable conductor, que es el que se utiliza ahí. El propio mazo. Ese es el propio mazo. Vamos entonces al corte y regresamos. El canal de todos los venezolanos. Como resuena el requinto en tierras de Curaripo, se alimenta el gallo pinto, con tu nombre siempre viva. Aquí estamos otra vez a las 10 y 46. Ah, mira, aquí está el cable, ¿ves? El cable, propio mazo. Esto es de aluminio afuera, me explicaron ahí, ¿no? Aluminio afuera y adentro es una aleación de acero y aluminio. Pesadito. Pesadito. Un cable, este es el conductor. Bueno, la oposición venezolana. Es oposición. ¿En qué anda, Dios mío? Primero debo decir, primero debo decir que aquí nos ha llegado Patriotas Cooperantes, el día de ayer, una orden de aprehensión, número 04514, contra el ciudadano Enrique Salas Romero. Magnicidio. Seguimos investigando. Orden de aprehensión contra el ciudadano 04614, Gustavo Tarre Briceño. Muy amigo de Jorge Royer. Muy amigo. La orden de aprehensión 4714, de Robert Alonso Bustillo. Magnicidio. Investigando. Estos señores, ellos son pues de la clase social encumbrada, no quieren presentarse a la justicia, no quieren presentarse a la fiscalía y un tribunal le acaba de dictar orden de aprehensión. Le acaba no. Esto fue de ayer. Me llegó a mí la información. Bueno, ¿se acuerdan que la semana pasada yo les hablé que el señor López, Leopoldo López, ya le estaban haciendo un libro? Un libro sobre su vida. Una biografía. Y dije, ¿quién será el próximo? Porque se están cayendo apuñaladas los señores de la oposición. ¿Quién será el próximo? Pues por ahí ya están contratando un libro sobre el progresismo bajo la visión de Henry Falcón. El progresismo bajo la visión de Henry Falcón. Pagando un poco, es real, un poco de gente para que hagan un libro donde se exalte la figura de Henry Falcón de cara al progresismo. Bueno, se han visto casos. Se han visto casos. Por cierto, hay una gran preocupación en la oposición porque lo que está ocurriendo pobrecito con el señor Capriles. Capriles están dando más palo que una gata ladrona. Por donde se meten le dan. Parece un balón de fútbol, lo patean. Lo señalan de cualquier cosa. Bueno, de cualquier cosa, no de muchas cosas. Hay un artículo de Alberto Francesc que dice, Enrique Capriles es el infame. Esto es sencillito lo que le está lanzando aquí Alberto Francesc. Y ahora resulta que Capriles dice que con la salida, con el tema de la salida, perdió fue la oposición y que él se deslinda después de 43 muertos. Irresponsable que es este señor. Claro, él se deslinda, no le importan los 43 muertos. No, no. Él no le importan ni le importaron durante todo este tiempo el terrorismo. No le importó que incendiaran un colegio con unos niños adentro. No, no, no. La violencia no le importó. Para nada. Los muertos, nada. Ceros y cero errores. La violencia, el terrorismo no le importó para nada. ¿Saben por qué él ahora se deslinda? Porque en las encuestas, miren, tocaron fondo. Eso es lo único que le preocupa. Él tocó fondo en las encuestas. Él. y la oposición lo carga como estos boxeadores, ¿cómo se llamaba? Ya que ya dejaron de boxear, que se convierte en sparring, es el sparring de la oposición. Todos le tiran. Y todos, además, ahora se dieron cuenta de quién es. Con todas sus debilidades, con todas sus carencias. Ahora sí le dicen todo, pero lo apoyaron dos veces y lo dejaron que fuese el jefe del comando de campaña dos veces más cuatro derrotas en fila. Una, dos, tres y cuatro. Cuarenta y tres muertos y ahora dice que no. Que él no tiene nada que ver con la salida, que eso los hizo perder a todos, que el 89%, eso tú lo sabes. Lo que pasa es que tú no tuviste valor, Caprile, de deslindarte cuando pudiste hacerlo. a nosotros llegaron hasta mensajes, que él se iba a deslindar, pero no tuviste valor. Coraje, pues. En mi pueblo le dicen otra cosa, pero todavía es temprano, no puedo decirlo. No tuviste coraje para enfrentarlo, ni palabra, porque con alguna gente te comprometiste que te ibas a deslindar, y no, no te deslindaste y ahora quieres deslindarte. Cosas de la vida, ¿no? Cosas de la vida. Voy aquí con unos masazos que tengo aquí. Todo esto viene de patriotas cooperantes. De acuerdo a la información suministrada en el programa de la semana pasada sobre la presencia de laboratorios con software robots para efectuar ataques mediáticos a través de Twitter contra el gobierno nacional y su dirigente, un patriota cooperante nos informa la ubicación de tres espacios donde ya estarían funcionando estos laboratorios. en el centro plaza avenida Francisco de Miranda. Si sabemos que ahí funciona también sabemos quién lo opera. Edificio Menegrande de Altamira y torre Europa de la avenida Francisco de Miranda. El patriota cooperante nos dice que seguirá informando, que no nos desesperemos. Masazo número dos. La oposición continúa no respetando las fechas patrias. Ahora se le ocurrió varias actividades para el 5 de julio de este año, entre ellas pancartazos, cacerolazos y cierres de vías para los días 4 y 5 de julio del presente año en diferentes estados del país. Voluntad Popular tiene previsto llevar a cabo una actividad de calle el día sábado 5 de julio con la finalidad de crear acciones que empañen los actos de celebración programados por el gobierno nacional. Los cabecillas de Voluntad Popular ya andan planificando cómo generar violencia hasta el punto de llamar la actividad como la segunda independencia y yo alerto están diciendo que van a hacer una convocatoria para faltarle respeto a la bandera nacional. Van a lavar la bandera nacional. No respetan ni los símbolos patrios, ni la fecha, ni la fecha. Sin embargo, los cuerpos de seguridad e inteligencia trabajan, trabajan. Para el día primero de julio del año en curso, un grupo de personas liderados por Andreina Chacín, dirigente político de Voluntad Popular, fueron rechazados por estudiantes de la Universidad de Panamá en un acto periodístico que tenía organizado a la oposición cerca del Hotel Intercontinental Miramar, actividad que no se logró llevar a cabo por las condiciones climáticas del momento. Lo que causó mayor molestia en los manifestantes fueron las palabras del vicepresidente Jorge Arriaza, quien en horas de la tarde anunció que se restablecieron las relaciones diplomáticas entre Venezuela y Panamá. David Molasqui Urosa, alcalde del municipio Atillo, quien viajó a Panamá el día 30 de junio del año en curso. ¿Qué tiene que hacer un alcalde de Atillo en Panamá? ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? Voló a Panamá el 30 de junio del año en curso a través de un vuelo comercial de la aerolínea Copa Airline desde el aeropuerto de Maiketía allá fue a sostener reuniones con factores políticos de Panamá autoexiliados y empresarios venezolanos buscando recursos para acciones de calle en Venezuela? ¿El alcalde de Atillo en Panamá internacional? ¿Quién lo diría? Desde la alcaldía de Atillo nos informan mientras el señor viaja nos informan sobre las irregularidades en la policía municipal hay funcionarios descontentos por los constantes viajes del alcalde viajó a Bogotá ahora a Panamá por cierto recientemente viajó a C-Panamá entre las quejas contra el alcalde se encuentran la no cancelación de un 10% del aumento de salarios que fue decretado por el alcalde en enero del año en curso se prometió y no cumplió que es raro en la oposición la falta de dotación de equipos uniformes chalecos municiones otros desde noviembre del 2013 la no cancelación de las primas a coordinadores y líderes de proceso sigan eligiendo a irresponsable para esos cargos que parece que tienen una competencia a ver quien gana millas en viaje masazo número 5 el cuerpo de asesores de Enrique tiene asesores de Enrique Capriles Radosky le recomendaron efectuar actividades de acercamiento con las comunidades a fin de buscar incrementar la percepción positiva como líderes de la oposición dado los resultados negativos obtenidos luego las guarimbas de estos últimos meses el viernes 27 de junio del año en curso Capriles asistió a una jornada en el sector de Marizapa cercano a la población de Caucagua del estado Miranda donde entregó bolsas de alimentos a los asistentes estimados en unas 50 personas hubo quejas y reclamos al gobernador por la cantidad y calidad de los alimentos que estaban entregando el día miércoles 2 de julio del año en curso el gobernador asistió al sector Barrio Nuevo de la comunidad de Sucuta de Okumara el Tui donde entregó certificados de materiales de construcción las personas beneficiarias de esta comunidad se quejaron puesto que al asistir a las ferreterías indicadas en el certificado los dueños manifestaron que la gobernación no les ha pagado eso si es populismo del puro masazo número 6 los saltos del talanquera no eran cuentos Antonio Ledesma presidió el día 2 de julio un acto del partido COPEI eso si fue raro en la castellana Antonio Ledesma dirigiendo un acto del partido COPEI en la actividad varios dirigentes políticos de otros partidos se sumaron a la fila de los verdes entre ellos Antonio Carri y Morel Rodríguez al parecer también invitaron a la señora María Machado a formar parte de COPEI masazo número 7 mientras continúan las peleas internas en el cero en la oposición el día miércoles 2 de julio del año en curso en el vuelo 6674 de la línea aérea Iberia salieron hacia la ciudad de Madrid Ramón Muchacho alcalde es que si viajan Ramón Muchacho para Madrid y Julio Béorges diputado de la asamblea nacional ambos del partido Primero Justicia por ahí es que se van a reunir con Aznar que él le iba a enseñar a Aznar bueno varios patriotas cooperantes instalados en el aeropuerto de Mequietía se preguntaron que actividad hay en España o será que son las vacaciones que les corresponden ah es que eso es las vacaciones que le salen a los dirigentes de Primero Justicia Mazazo 8 aún cuando existen conflictos en la mesa de la Unidad Democrática su principal líder Ramón Guillermo Aveledo ¿cómo estás Guillermo Aveledo? Ramón Guillermo Aveledo si me quiere a mí es de los pocos de la oposición que me quiere el día 2 de julio emprendió un viaje de placer en compañía de una persona directora de la alcaldía de Chacao con quien perdón no puedo decir esto dice el patriota cooperante que cada vez que viaja Ramón Guillermo Aveledo esta señora también viaja el viaje de Aveledo y su acompañante lo realiza por las ciudades de Londres París Bruselas y Madrid también anda de vacaciones o están o están ganando millas Mazazo número 9 el sábado 5 el sábado 5 de julio del año en curso está prevista una reunión de apoyo al cambio de Leopoldo López en la urbanización los nuevos teques edificio real salón de fiesta del estado Miranda la cual será presidida por el hermano Antonio Rivero profugo de la justicia los organismos de seguridad están en cuenta las intenciones de Rivero de crear una red de inteligencia de voluntad popular conformado por policías y militares retirados en la que buscan principalmente a coroneles para cuando gobierne Leopoldo López será cuando la rana eche pelo y hay esperanza entre los coroneles contactados se encuentran Osvaldo Álvarez Jesús María Larcón Germán Yepes y uno de apellido Martínez todos en situación de retiro no vayan a caer por incautos porque también andan buscando plata y ustedes saben para qué el día sábado Mazazo 10 si hay la información aquí Mazazo 10 el día sábado 28 de junio de este año fue detenido por los organismos de inteligencia y seguridad del ciudadano Ronnie Navarro alias Guerrilla quien pretendía sabotear las actividades el 5 de julio Guerrilla es el mismo el organizador de las guarimbas de la instalación de los campamentos de Chacao y Plaza Alfredo Zadel así como de otras actividades de grupos opositores estudiantiles en sus primeras declaraciones dice que trabajaba trabaja en la gerencia de participación social de la alcaldía metropolitana siendo su jefe Cristóbal Hernández devengando un sueldo quincenal de tanto es de resaltar de resaltar perdón que Miguel Ángel Nieto detenido en el Sebin por orden de un tribunal por estar vinculado con las guarimbas la violencia el terrorismo también se encuentra en la nómina de la alcaldía metropolitana llama por teléfono al alcalde de Esma y este no le responde antes eran panitas ni un abogado lo asiste el único que lo estaba ayudando ayudando saltó la talanquera hacia Copey Delsa Solórzano quien también le prestaba apoyo para salir al final lo abandonó y lo dejaron solo Nieto está muy molesto y decidió ahora aportar muchos datos a la investigación que bueno esas son las inconsecuencias de los señores de la oposición no son consecuentes con sus amigos con sus actos más a 11 varios de los detenidos de las guarimbas en los tres últimos meses informan que ya ya no son visitados por los abogados del foro penal no les atienden el teléfono ni siquiera al parecer ya no asisten a los detenidos desde que le quitaron 500 dólares por cada caso fin de mundo saquen la cuenta los detenidos por 500 dólares ¿cuánto sale eso? ¿dónde va a parar esa plata? y el foro penal lo que pasa es que son una cuerda de pantalleros son pantalleros pero después se olvidan porque lo único que les importa es la foto y la cámara el chikungunya afecta a la oposición dice aquí en la capital del estado haciendo el trabajo de sacar a Copay del juego político la situación es tan caótica que hasta el mismo Gabriel Mendoza asistente de Enrique perdón Gabriel Mendoza asistente de Enrique Mendoza dio el paso al frente y le siguió luego Jonathan Patti quien era el secretario juvenil de Copay es un toma y dama entre huevos fritos y los mandarinas ay señor a ver quién busca más ustedes saben esto es de México esto me lo mandaron de México para todas estas cooperativas que están allá en México hay una una reunión de la Internacional Socialista en México y el Partido de Voluntad Popular fue para allá para que lo incluyeran por tal es que salieron con las tablas en la cabeza porque no los aceptaron ni los metieron ¿cómo se llama eso? en la agenda pero no los metieron porque los otros socialdemócratas de aquí de Venezuela les montaron la piedra pero yo voy a leer lo que me mandó mi patriota cooperante Voluntad Popular para el Partido Promotor y partícipe de la violencia en las calles se disfraza de socialdemócrata y mandó entre otros a México donde se realizó la reunión de la Internacional Socialista terminó ayer a Isadora Subillaga esa señora estaba conmigo porque yo dije que ella es la que entrega la plata quien es la responsable de distribuir los dólares en ese partido a solicitar que los aceptaran en esa organización la gente de AD el MAS y un Nuevo Tiempo encabezada por Ramos Alud se encargó con los argentinos y otros más de contar la verdad sobre el carácter de extrema derecha que tiene Voluntad Popular por lo que no fue aceptada su petición uno de los dirigentes de Voluntad Popular Luis Florido para mayor detalle anunciaba que en Venezuela estamos a las puertas de una asamblea constituyente y eso no se lo creyó nadie la unidad de la mesa se fue para México y quedaron bien mal parados para cerrar con broche de oro esta derrota la señora Subillaga que es la que entrega la plata Isadora Subillaga entrega la plata los dólares la Voluntad Popular comentaba que el régimen la perseguía y que se declaraba perseguida política y que por ello no regresaría a Venezuela no, es que estamos investigando señora yo no sé si usted va a regresar a Venezuela pero nosotros estamos investigando y tenga el apellido que tenga Subillaga Subillaga Machado no nos importan los apellidos Roma no, no no nos importan los apellidos tenga el apellido que tenga será sometido a la justicia la gente de Voluntad Popular y María Machado en la ruta de continuar en sus intentos de desestabilizar a Venezuela le pidieron a Antonio Ledesma que iniciara en los medios una campaña en contra de la MUC arrancó pidiendo la cabeza de Ramón Guillermo Veledo y Ramón J Ramón J no, ¿cómo se llama? Ramón José Medina Capriles defendiendo a la MUC porque piensa que es un pasaporte para ser nuevamente candidato Capriles dijo que la salida fue un fracaso el diputado Edwin Luzardo se fue del partido de Alianza Bravo Pueblo a los brazos de María Corina Machado otro que está a punto perdón al partido de María Machado otro que está a mi límite de saltar la tranquera es un tal Cicliano Heredia lo conocerán en su casa pero va para el partido de María Machado Guarnas Jiménez alcalde de Maturín comenzó su acercamiento a una organización para incorporarse a los saltadores profesionales de Garrocha Leopoldo López y Antonio Ledesma ya empiezan a ser vistos como irresponsables con un proyecto sustentado en la violencia para llegar al poder yo les decía que la oposición tiene un programa para acumular millas en los viajes y uno dice ¿cómo viajan tanto? un patriota cooperante que trabaja en el mercantil Comerce Bank nos decía que Ramón Guillermo Abelio fue activar unas tarjetas de crédito para viajar me imagino que es 6 dólares en euros ¿eh? ¿dónde sale esa plata? ¿quién le da la plata para los pasajes para que viaje a Londres a Francia a España y a Bélgica? ¿dónde sale esa plata? y todos los días viajan ellos hacen competencia de quién viaja más por eso es que están así mientras ustedes hacen eso nosotros andamos con las VCH para arriba y para abajo en Apure en Monague en Esparta en Cogede en Portuguesa en Caracas en Miranda en El Zulia en Falcón en Anzuate en Sucre ahí está la diferencia vean los señores de la oposición ese es el liderazgo que ustedes tienen puro vividores chulos de la política han sido unos chulos de la política toda la vida estos señores leídos de la oposición Enrique Capribe en Radovsky amenaza con abandonar Miranda pero si que ya no está en Miranda se dice que ahora va a hacer una gira por toda Venezuela pero que no va a descuidar Miranda menos mal que en Miranda tenemos a al camarada y hermano Elías Agüey pendiente que desastre que irresponsable la amenaza que da la vuelta Venezuela para tratar de recoger del suelo la candidatura de esas las cuatro elecciones que perdió y por eso es que anda preocupado esclavo de las encuestas pues son como las encuestas ahora lo tiene mira en el subsuelo ahora anda preocupado que le da la vuelta a Venezuela aquí está mire lo de la lo de la bandera el 5 de julio voluntad popular planifica ofensa a la bandera nacional para terminar en Guarimbas planifican una ofensa a nuestra bandera hay un grupito de extrema derecha que promueve lavar la bandera en algunas plazas públicas imagínense ustedes esto lavar la bandera quieren cerrar la ofensa con Guarimbas y cerramos esto hay un rollo enorme vale ya en la en la alcaldía de San Cristóbal con la señora alcaldesa con unas deudas 82 mil 482 millones 450 mil de estos recursos faltan 40 mil 40 millones un gran pote le van a pedir asesoría a Ocarimbas para recolección de la basura imagínense ustedes vengan para Redoma el señor de San Cristóbal porque Ocarimbas los enseña a recoger la basura pero Ocarimbas aquí en Venezuela para hacer esta cooperante que nos informe ahí aparece siempre un señor que se llama Lester Toledo que donde hay plata por ahí ahí está el señor él es maracucho pero se la pasa en el estado Tachi él entendaba que se quedó con el maletín que cargaba Daniel Ceballos el día que fue detenido un maletín que estaba lleno de plata Lester Toledo tenemos listos nosotros los videos de los amigos nuestros vamos a pasarlos rápidamente pues si vamos yo creo que tenemos que hacer lo primero con mucha sinceridad con mucha autenticidad aquí no somos necesarios la unidad hay que salvarla para poder salvar a Venezuela pero hay que hacerla con una agenda compartida con un rumbo definido y al lado de la ciudadanía hay problemas hay dificultades y eso no se puede negar porque sería uno un farsante ante la opinión pública que además no es estúpida hay una falta de respeto con la gente inteligente que ve que si hay algunas diferencias y que lo que nosotros tenemos que hacer responsablemente es evitar que la sangre llegue al río discrepancias lo hay en un sector de la democracia venezolana que nosotros representamos donde cada quien tiene su manera de interpretar los fenómenos políticos del país ahora aquí lo que es que guardarse los cuchillos ni cuchillos de palo ni cuchillos de goma si hay que poner un detector de metales bueno habrá que ponerse un detector de metales un detector de metales vamos a llevar las reuniones de la MU fin de mundo eso lo dice Ledesma un niño de pecho en esto de la política un recién llegado a la política reuniones de la MU con detector de metales que pena con esos señores que pena y así ellos creen que van a llegar al poder porque en el PSUV o en la revolución alguien dijo A o B o C pónganse a creer oye pónganse a creer y no coman que se van a morir de hambre la oposición venezolana debería en verdad hacer eso que dice Ledesma sentarse hablar a ver que sale de ahí con un detector de metales previa previa entrada por supuesto con un detector de metales para evitar que lleven cuchillos y afines a esa reunión vamos al segundo video por favor estamos sentados en una mesa de diálogo estamos sentados sin confianza tú tienes que empezar a pensar lo importante que son para una sociedad y por eso cumplimos 70 años de cámara no por las razones de integridad de todas las que tenemos que también son unas condiciones importantes sino porque un país no puede vivir sus empresarios el gobierno cuando empieza a entender esto empieza a entender lo importante que es que el empresario debe estar en la sociedad y nos empecemos a comunicarse a construir la confianza pero la confianza es muy fácil destruirla pero volverla a construir es muy complicado ciudadano presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro a nombre de Fede Cámara la máxima organización representativa empresarial de Venezuela quisiera en primer lugar agradecer la invitación que hemos sido objeto para un acto con un nombre tan convincente como es una conferencia para la paz poco podríamos los empresarios que hemos venido insistiendo en tener un diálogo haber rechazado una invitación como esta para estar con ustedes el día de hoy y eso queremos celebrarlo también queremos celebrar el tono con el que usted hoy se ha dirigido al país ese es el tono que uno espera escuchar de un jefe de estado y lo instamos a que siga con ese mismo tono para que ustedes vean como la derecha venezolana tiene jefe la primera parte de ese video es lo que dice Jorge Rodia ahorita que el diálogo no un diálogo sin confianza que no tiene ningún sentido y la segunda parte es lo que dijo entonces fue el 10 de abril 10 de abril esa reunión para que usted vean como tienen jefe es lo mismo que hizo la oposición se pararon de la mesa de diálogo ¿quién los dirige? ¿quién es el jefe de la oposición aquí en Venezuela? vaya usted a saber a quién le obedecen ellos pero actúan exactamente iguales con el mismo guión con el mismo formato ahora no le gusta a Jorge Rodia el diálogo ¿qué esperaba él? que va a presentar un documento para que nosotros cambiemos el modelo económico y político bueno compañero presente la presidencia presente la presidencia y trate de ganar para que se cambie el modelo político y económico que en Venezuela aquí es socialismo bolivariano es socialismo de Chávez y no nos saca nada ni nadie a nosotros nada ni nadie y esa guerra económica que usted señor Roy dirige desde fe de cámara con toda la arrogancia de los empresarios nosotros vamos a vencer el pueblo va a vencer la revolución va a vencer no van a poder con nosotros no van a poder con nosotros se lo garantizamos más nunca usted va a gobernar este país ténganlo por seguro más nunca tenemos el señor perdón en este este no tengo el audio no pero fue un comunicado pero vamos a pasarlo vamos a pasarlo vamos a pasarlo No seas rojo, 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 todos tenemos que estudiar No seas rojo, 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 todos debemos trabajar El país es que usa la oposición a los jóvenes Stalin González es uno de los pocos que le han dado chance, pero mira para qué lo usan Llegan y le lanzan por ese barranco y les vaya y diga que suspendieron la sesión de la asamblea y que no quieren trabajar Ahí está la evidencia, quien no trabaja es la derecha, no va a la asamblea Sillas vacías es lo que hay, parece que te utilizan Stalin, esos son tus amigos de ahí de la derecha Esos son tus amigos, parece que usan a la juventud, los lanzan por el barranco Ningún veterano de la política se atrevió a salir, ellos sabían que le iban a caer encima Pero mandaron a Stalin, vamos a Stalin, ¿qué se lo hacen? Pues salían ahí en la... ¿qué se lo hacen? Y quedan en evidencia ante el país, porque ustedes son unos flores, ustedes no van ni van a las comisiones Nunca trabajan Y la sesión no fue que se suspendió, sino que tenemos una sesión especial Ahora, una extraordinaria, el día sábado con motivo del 5 de julio Que aprovecho para decir que el orador de orden es el compañero, compatriota, camarada general en jefe Vladimir Padrino López, comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Por esa razón, usted llega y dice que suspendieron, que no han trabajado Los flores son ustedes, que nunca van, irresponsables Sigue con esa junta, Stalin Sigue con esa junta Se van a lanzar por un barranco y te vas a dar cuenta que lo que es en el fondo del barranco otra vez ¿Tenemos otro? Dale, pues Si usted revisa, el Vaticano se está revisando Hasta el Papa Benelito renunció Y el Papa Francisco está hablando hasta del divorcio Hay una revolución en la iglesia La monarquía se está revisando Renunció hasta el rey Juan Carlos Los equipos de fútbol Directores técnicos que tienen prestigio Perdieron el juego ayer y hoy ya están presentando la renuncia Antes nosotros nos vamos a revisar Nosotros somos la peta y el queso Nosotros somos una maravilla Somos infalible mentira Hemos cometido errores Y tenemos que decirlo con sinceridad Yo llamo a una autocrítica No es nuestra intención agredir a nadie La policía es para brindar seguridad a la ciudadanía Aquí hay unos cuantos que están tratando de aprovecharse En situaciones de coyuntura Para crear problemas de república Y que yo no estoy dispuesto a tolerarlos Controlar este tipo de desórdenes Porque las calles de la universidad No pueden ser patrimonio de grupos desadactados ¿A quién le pediría la renuncia a Ledesmaí? ¿A quién sería? ¿Sería a Ramón Guillermo Abreu? Porque sus ataques son contra la MUT A los alegres viajeros A Ramón José Medina que se va para Estados Unidos Parece que tiene sus intereses allá en Estados Unidos Pero allá en Estados Unidos ¿A quién le pide la renuncia? Pero ni por casualidad renuncia a él, ¿no? Que fracasó en su propuesta De la salida Él no va a renunciar Que renuncie a los demás, pero él no Y se hace una... Y llaman a autocrítica En la oposición Ahí salieron unas imágenes De cuando ellos gobernaban aquí Caracas A veces se... Si es capaz de autocríticarse De lo que hacía antes De la feroz represión contra los estudiantes Y lo que hace ahora No, pero no le vamos a pedir una mata de plátano Que nos demandaría Una mata de plátano No va a haber plátano Y a Ledesma nosotros no le podemos pedir nada A Ledesma se ha convertido en la esperanza De la juventud de este país Imagínense ustedes ¿A quién le pediría La renuncia a Ledesma en esa reunión? Yo creo que fue a Ramón Guillermo Abreu Que más inecto no puede ser Nadie le para Bueno, a él no le importa Porque se la pasa viajando Recuerda las etiquetas Numeral Maduro Presidente chavista Y numeral Revolución en la revolución Llegó Jesse Aquí a nuestro estudio Mire Jesse El mazo dando El mazo dando Vamos a ver Esta no puede fallar aquí Porque gracias a ella Nosotros tenemos esta Esta parte del programa Que son los caretables Por favor Pásame esta Cuando vieron que el día de ayer La empresa Google Demostró Que todos los supuestos correos Que usaron para acusarnos Son falsos Son fabricados Son mentiras Entonces vienen con una nueva acusación El 23 de marzo María Machado A través de su cuenta 77gaya Arroba gmail.com Escribe lo siguiente A Gustavo Tarre Si me fui a San Cristóbal Y me expuse en la OEA No le tengo miedo a nada Ya Kevin Whittaker Me reconfirmó el apoyo E indicó los nuevos pasos Contamos con una chequera Más fuerte Que la del régimen ¿En qué andará la señora Machado De más decir mentiras? Que se demostró Que son falsos los correos Se demostró que son falsos Arroba No es 77gaya ¿Qué nos hace? Bien gallas No es que dicen así Los favoritos Son gallos Los que son Lentos Bien gallas Usted Vamos a los tribunales De acuerdo a la ley A lo que está establecido En nuestra ley No habrá apellido Que nos detenga aquí Mientras Ustedes llamaron Al asesinato De tantos jóvenes 43 personas murieron Sinvergüenza Son ustedes Qué pena Dios Qué pena Con ustedes Tengo Una noticia aquí de Mi amigo Kiki Arjona Niño Kiki Arjona ¿Se acuerdan? Que le pedimos aquí Apoyo Nosotros le pedimos apoyo Al gobierno de Estados Unidos Para que le diera la visa A Kiki Arjona A su papá y a su mamá Carlos Arjona Y Francesc Álvarez Los atendieron hoy ¿Verdad? Hoy los atendieron En el Texas Children's Hospital ¿Verdad? Daniela me corrige aquí Los atendieron Le confirmaron Pues el diagnóstico Y ya comenzaron El papeleo Para el tema Del trasplante De nuestro amiguito Kiki Yo veo los videos Que su papá Le manda a Daniela Un niño hermoso Que bueno Ha unido esfuerzos De mucha gente Para su recuperación Apenas yo le plantee El caso Al compañero Presidente Maduro El gobierno nacional Asumió todos los costos De la operación De lo que haya que hacerle a Kiki Para que Kiki Sea un niño Saludable Y pueda disfrutar De la patria Dios mediante Se va a curar Y Dios mediante Lo veremos corriendo Ya uno lo ve Pero claro Él está enfermito En los videos Que su papá Le manda A Daniela Y uno se llena De esperanzas ¿No? Y por eso son las cosas Que debemos luchar todos 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 Miren No es mentira Pero en la cuarta república Eso se convertía en una cifra Eso no es mentira No es mentira No les importaba para nada A los pobres Los pobres Y los que tenían problemas Era solo una cifra No tenían ni nombre Ni apellido Fue Chávez La revolución Que le puso nombre Y apellido Al dolor A los dolores del pueblo Le puso Chávez Nombre y apellido Para atenderlos Para atenderlos Y fue su prédica Y fue su prédica Constante Los hijos de Chávez No podemos hacer otra cosa Que no sea eso Seguir por el camino Comandante Chávez De manera que estamos bien contentos Por esto Y Dios mediante Pues con los trámites Ojalá Esto se haga pronto Su atención médica Definitiva Para que Quique pueda andar Por ahí corriendo Y lo vamos a invitar Al programa Dios mediante Bueno Vamos a Con Jesse A A la entrevista Vamos a un pequeño corte Última parte De un mazazo Que llegó aquí En el slide Los pájaros De la voluntad popular Se están dando dos meses Si en dos meses La asamblea nacional constituyente Que ellos Están llamando No No pega O no despega Se consideran derrotados Políticamente Miren Están derrotados Desde el día que nacieron Porque decidieron Enfrentar a un pueblo Enfrentar a la patria Y no van a vencer Esta patria Por muy arrogantes Y mucha plata Que tengan ustedes Y por muchos padrinos Que tengan en el norte No van a poder Con este pueblo Están derrotados Más nunca Van a gobernar este país Vamos ahora Así con Jesse A hablar Del tema eléctrico Porque si tengo Los nombres De los compañeros Me llevo un gozo Un desnudo Pienso que el comandante No se equivocó Con Nicolás Maduro Porque sabía Que iba firmemente A seguir su legado Su palabra Su enseñanza Maduro es pueblo Porque conoce Lo que vive El ser humano Lo que ha vivido El empleado Lo que ha vivido El obrero Lo que vive El ciudadano Maduro Es el legado De Chávez Porque está cumpliendo Simplemente El plan de la patria Estamos del estado Cogedes En esta puesta En marcha De una de las partes De este centro De producción Del concreto Así lo hemos denominado Centro de producción Del concreto Río Tirgua En el cual se engranan Tres actividades productivas Que tributan A los insumos Para la construcción De vivienda En este centro productivo Estamos engranando Tres actividades En la primera Una fábrica De agregados Una fábrica De agregados Para la construcción De vivienda Producción de insumos Para la vivienda Luego viene Esa segunda actividad Productiva Que es una planta De premezclado Que estamos en proceso De instalación Y la tercera actividad productiva Que es esta que tenemos Acá mismo Es la bloquera De este centro De producción Este viernes En el Nacional Se abre el telón Para recibir A uno de los secretos Mejores guardados Del Guahuancó Caraqueño El grupo Mando Así que bailadores No se queden Pegados en sus casas Y vengan a disfrutar De este sabroso concierto Que Ávila TV Trae para ti Te invitan Alcaldía de Caracas Del gobierno Del distrito capital Y Ávila TV Entradas a la venta En las taquillas Del teatro Sirte Considerada La segunda ciudad De Libia Fue completamente Destruida Por el imperialismo Norteamericano Y la OTAN El imperialismo Existe Hoy comenzamos A declarar A Venezuela Desde las parroquias Desde los municipios Es decir Desde abajo Territorio libre De analfabetismo Y eso hay que aplaudir La constitución De la República Bolivariana De Venezuela Consagra La corresponsabilidad En la defensa Integral De la nación Así como La conformación De cuerpos De seguridad Que garanticen La protección De todas y todos La revolución Creó Un conjunto De leyes E instituciones Que junto a nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana Consolidan La seguridad Independencia Y soberanía Del pueblo Venezolano Nuestra constitución Es letra viva Yo espero A los usuarios De la librería Mediática Que se sientan Acompañados Con el programa En esa búsqueda Incesante Que es la lectura La librería Mediática Es un programa En el que Los lectores Son protagonistas Y los libros Desfilan por ella Como en una librería Libremente La librería Mediática Se llama así Porque no está En un sitio físico Sino en los medios Bueno Jessy Muchísimas gracias Por estar aquí hermano Nuestro amigo Hermano De toda la vida Jessy Chacón Es Camillo Compañero De la cadena militar De Venezuela Entramos un 21 De agosto Del año 83 Y nos grabamos Un 5 de julio Del año 87 Éramos en la misma aula ¿Sí? En la misma Jessy vivió Mi Vivió ¿Cómo se llama? Fuimos compañeros De aula No sé cuánto De esta cosa Porque Yo era el vigilante De aula De mi curso Y Jessy estaba Era el segundo ¿Ve? El segundo Cuando yo no estaba Jessy era el encargado Del aula Bueno Aquí está Jessy Chacón Es Camillo Ministro Energía Eléctrica Con popular Para la Energía Eléctrica Jessy Estuvimos esta semana En toda la línea Palital El Furrial El Furrial Yo decía al principio Del programa Que Que En verdad Uno se llena De la mística Del trabajador Ese trabajador Que está allá En la calle Afuera Que está Atendiendo Al pueblo A veces A veces Escucha Críticas A veces uno Escucha Críticas Y Críticas Que no son Tanto dirigidas A esos trabajadores No son dirigidas A los administradores Eso lo vamos a hablar Ahora Pero lo que ocurrió Hoy en Maturín En esa En la zona sur Del estado de Monaga El pueblo de Venezuela Debería Enterarse más Pues A veces nosotros Fallamos en eso También De decir Que es lo que ocurrió Porque entonces Señalan Los expertos Sabiondos Opinadores Sin oficio Lo que deja la gana Pero no van allá Con los trabajadores No se acercan Van a ver Que fue lo que pasó Exactamente Jessy Danos tu saludo Y entonces Yo voy a pedir un video Que tenemos De lo que ocurrió ya Bueno Primero agradecerte Diosdado La invitación Como tú lo dices Mira El trabajador De Corpolet Se crece En la adversidad ¿No? Esto que vimos en Monaga Acabamos también De verlo En el sur Y nosotros Acabamos De Tuvimos una falla En abril En la máquina Termosuría 1 Hicimos un acuerdo Con General Electric Que aportó Los repuestos Y el personal Especializado Y la reparación Completa Hicimos con el personal Nuestro De Termosuría Y la máquina Está ya Sincronizada Dando 20 negatios Más Entonces con ello Lo que quiero decir Es que Los venezolanos Van sentirse orgullosos De los trabajadores De la corporación Que se entregan En una lucha Por mejorar El servicio Con los problemas Que de alguna forma Presenta el sistema Con el crecimiento Este tan abrupto De la demanda En No hay que llegar Nuestro comandante Ya al gobierno Porque Toda la política social Que se dio en Venezuela A partir del año 28 Trabajo como consecuencia Que en menos En 12 años La demanda Pasó de 9000 A 9000 A 18600 Es decir Se duplicó Creció 9600 En 15 años Desde el año 1960 Al año 98 La demanda Pasó de 2000 A 9000 Es decir En 40 años Creció En los 40 años Antes de llegar Nuestro comandante Chávez La demanda Creció 7000 Y en solo 12 años La demanda Duplicó Y más Duplicó Lo que había Lo que se hizo La demanda De hace 40 años Bueno Eso no es casual No es la política social Claro La mejor calidad de vida Se mejoró Las condiciones de vida De todos Los venezolanos Y las venezolanas Y sigue Y sigue Y sigue Pero oye Si vamos a ver Ese video Donde bueno Ahí se ve Pues lo que hicieron Los trabajadores Y trabajadoras Es bueno que el país Lo vea Y es un reconocimiento A nuestros trabajadores A los linieros Que estaban allí Bueno Mañana tarde Y noche Vamos a verlo ¿Lo tenemos listo? Por favor Venezuela está interconectada Por 30.029 kilómetros De líneas de transición eléctrica Al igual que en el resto del mundo La red eléctrica Es vulnerable A las variables socioambientales El cambio climático En definitiva Nos está afectando Cuando eso ocurrió El miércoles A las 3 de la tarde Inmediatamente nos movilizamos Con el apoyo del CEO A quien le agradecemos A la fuerza armada La gobernadora Que ha estado Activa Dándonos un apoyo total Aquí PDVSA Y sobre todo Nuestros trabajadores De corte Mira aquí tenemos Nosotros 80 linieros De Carabobo De Guarico De aquí De Monaga Y de Guayana O del Estado Bolívar ¿No? Ese miércoles Entre miércoles y jueves Logramos abrir El espacio Para meter Todo el material Ase acá Porque además Esta es una zona inhóspita Estamos más o menos A 3 horas por tierra De Maturín Y más o menos A una hora Donde no hay carretera Entonces entre miércoles y jueves Se acopió todo el material Y el viernes Comenzaron los trabajos Que culminaron ayer Con el levantamiento De Lagos Torres Y hoy Esperamos que a una hora De la tarde Como ustedes pueden ver atrás Estamos levantando El tercer conductor De esa terna Que vamos a energizar Podamos levantarlo Colocar sus aisladores Y energizar Y devolverle A Monaga Y a Sucre El servicio Que requiere Son hace un trabajo En equipo Que demuestra La capacidad de trabajo Ante la mentira Y la infamia Es la verdad La verdad Es que aquí estamos trabajando Que aquí se está solucionando El problema Tal cual fueron las instrucciones Del compañero presidente Nicolás Maduro Y en tiempo Recorté el levantado Y debe estar en cuestión De pocos momentos Energizándose Para que la luz eléctrica Llegue nuevamente A todos los hogares Del estado de Monagas Y parte del estado de sur Hubo presencia inmediata Por parte de los efectivos De la fuerza armada De la Sodi Monagas Se hicieron presentes El mismo día Las casas horas Ya estaban aquí Acordonando el sitio Dándole seguridad Al sitio Además de eso Dándole la seguridad A los trabajadores En contra de todo pronóstico Y las dificultades presentadas Corpoelec Normaliza el servicio eléctrico En Monagas y Sucre En menos de una semana Todo el equipo Que estamos aquí Conuntamente Nos sentimos orgullosos De hacer este trabajo Porque es un servicio Que le prestamos Al pueblo venezolano Estamos rodando Restablecer Una de esas pernas Dejando operativo El sistema Recuperando toda la cara Que tenemos afectada En estos días Estamos trabajando Actuamente Desde las 5 de la mañana Hasta Que se ve Hasta 6, 7 de la noche Estamos trabajando Con un alto riesgo Acá arriba Y no se puede Trabajar de noche Son acciones Que denotan Compromiso Y eficacia En las maniobras Emprendidas Por el gobierno Bolivariano A través del Ministerio del Poder Popular Para la Energía Eléctrica Y Corpoelec Disculparnos Con quienes viven Aquí en el estado Monagas Con los venezolanos Que viven en el estado Sucre Lamentamos Las dificultades Por las que han pasado Nos hubiese gustado Que esto ocurriera Pero nosotros No somos los que Hemos acabado Con el clima Este hecho Fue un hecho fortuito Y bueno Hemos trabajado Miren En tiempo recto El sistema eléctrico Continúa fortaleciéndose Para brindar La energía Que todos necesitamos Los trabajadores Y las trabajadoras De Corpoelec Una demostración De mística Y entrega Para solucionar Un problema En tiempo récord Jesse cuéntanos Bueno Ese trabajo Esa falla Se presentó El miércoles En horas de la tarde Un viento huracanado En esa zona Del sur Una cosa loca Arrancó árboles Yo le contaba al presidente El presidente Maduro Estaba muy pendiente De lo que se estaba haciendo Y le contaba Que hubo árboles Que los arrancó La Bueno No sé Una cosa centrífuga Y los arrancó De raíz En unos pinos No estamos hablando De Porque está cerca De la Trato que comienza Los pinos De Uberito Una parte Bueno Eso fue el miércoles En la tarde Nos comunicamos Con el presidente Nicolás Maduro Inmediatamente nos dijo Que tomáramos Todas las acciones Para recuperar Rápidamente La señal Porque Esa es la doble eterna Que lleva La línea 400 Oriente A Monaga Y Sucre Entonces Al salir Esa línea Tuvimos que utilizar Una línea De 230 Que es la El Tigre El Furrial Y entre El miércoles Entre el acopio La llevada del material Que tú sabes Que eso cuesta Llega Queda 3 horas Maturín 3 y más Y ahí como Una hora Que no tiene Ni siquiera carretera Entre acopiar Meter el material En el sitio Levantar la torre Y levantar Los 3 conductores Sincronizar Nuestros trabajadores Lo hicieron En 5 días El lunes En horas de la noche Como a las 8 de la noche Estábamos ya Sincronizando Y haciendo Toda la carga ¿No? Yo quería nombrar Algunos de los trabajadores Aunque son muchos ¿No? Porque Aquí hubo un trabajo De No solamente los trabajadores De Corpolet Fueron 154 trabajadores De Corpolet 7 de la gobernación De Monaga 41 de la milicia 18 de PDVSA Y 12 de la 1 de Cuba Pero de Corpolet Hubo otra cosa interesante Producto de esta De esta fusión ¿No? Se vinieron equipos No solamente De Bolívar Aquí trabajaron Personales De línea De Monaga Huarico Carabobo Alzuátegui Alzuátegui De Bolívar Por ejemplo Voy a nombrar Tres Y los demás No Cuando se nombra Dos Todos los demás Se sienten ahí Y como se lo dijimos Cuando conversamos Con ellos Íbamos a A precisamente Hacer ese reconocimiento ¿No? De Bolívar Tres Leonel Sinfonte Víctor López Y Víctor Salmerón De Carabobo Los tres primeros También yo tengo aquí en la lista Orlando Márquez Jorge Lavado Y Manuel Díaz De Huarico También Los tres primeros Andrés Jerdés Milton Solórzano Hugo Cachut Y Ravelo Osuguangielo Y de Monaga Tres también José González Edgar Villanueva Franklin Brito ¿No? Son Parte de nuestro Niño De De la línea de transmisión Que como tú viste Bueno Todo este trabajo Se hizo en tiempo récord El trabajo de la altura Estábamos hablando Estamos hablando De 36 metros De altura Donde tuvieron Nuestros muchachos Haciendo el trabajo Y agradecerle también A la gobernadora La verdad que Yelixá Durante Toda esa semana Tuvimos en constante Comunicación Coronel Espinola De la milicia No, fue un trabajo De la maquinaria Tampoco terminamos En este tiempo Y como lo señalamos Ese día Le disculpa A la población De Monaga Que Por el problema Ellas soportan Cualquier velocidad Siempre y cuando No comience El giro En este caso Bueno De hecho Las mismas Empresas Nacionales Que participaron En la construcción De esta línea Están trabajando Ahorita Con nosotros Para definir El proyecto De recuperación De las seis líneas De la línea Que aún No está Funcionando Porque la que está Funcionando Que era línea 2 Colocamos Las dos torres Estas temporales Mientras ahora Recuperamos Las otras seis torres De la línea 1 Ese trabajo Ya va a comenzar Tenemos la propuesta De ellos Y también Ellos han preparado Un informe técnico De cómo Qué fue Lo que ocurrió Aquí con Estas torres Sobre todo Para darle respuesta A los venezolanos Serios No a quienes andan Diciendo que Esto fue un problema De mantenimiento Estas torres Tienen una 15 años La otra tiene 10 años Y Llevamos a los periodistas Para que fotografiaran Todas las torres Para que vieran Que las torres No presentan Eso básicamente Fueron algunos voceros Primero la oposición Inclusive también Y hay que decirlo Algunos voceros Que por cierto Los trabajadores Están allí Estaban bien disgustados Con ellos Claro porque Hay bien otros Voceros De los sindicatos Porque ahora ¿Qué ocurre? Nosotros hemos venido Haciendo un trabajo Desde que llegamos ahí Con los trabajadores Mi comandante Chávez Cuando Cuando arranca todo el proceso Y la importancia Que tiene el sector eléctrico Busca uno La unificación De todas las empresas Son 14 empresas Con cultura distinta Que hay que decirlo ¿No? Aquí se fusionaron Empresas Públicas Y privadas Por eso Eso que se ve Son pinos De esos tipos De eso Los arrancó de raíz Son unos pinos Tendrán Tendrán 20 metros De alto Porque las torres Están entre 36 y 60 metros Entonces como te decía La fusión De empresas Que fueron Públicas Fueron privadas Y el presidente Y el presidente Chávez En su momento Mi comandante Creyendo en En la gestión Que pudiese Darse De una vez En mano Los trabajadores Ordena Que se Intente Que los trabajadores Lleguen esto Y bueno Lo asumen Los sindicatos Bueno No duraron Mucho ahí El presidente Se dio cuenta Y revirtió Todo esto Y lo dijo Públicamente Porque estos sindicatos Están muy lejos De realmente Ser clase Obrera Pero los trabajadores Están muy disgustados Por esa declaración Claro Porque quien declara Aquí es un sindicalista De esto Que son parte De la CTD Sindicalista De ECO Que no le importa Que hacen los trabajadores Ahí no estuvo Vamos a ver Vamos a ver Tenemos esa toma Perdóname que te interrumpo Seguro Ellos 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 Van a criticar Y el trabajador Ahí está Mira Ahí estaban arriba Eso estaba como A cuántos metros Yo sé Como a Treinta y pico Ahí estaban Andrés Meléndez Y Ángel Quijada Yo anoté los nombres Por eso compañeros Están ahí Encaramados Como dice uno Bien arriba Exponiéndose Subida sentado Casi como una bicicleta Y nosotros Desde abajo Lo hablábamos Con una cuerda Para irlos llevando Cuando era embajada No había problema Pero cuando era en subida Había que hablarlo Con una cuerda Es un muchacho Que ponen su vida Que tienen el valor Y dime usted Lo que se montan En la torre Se montan en una torre Como sentarse en una silla Con el valor que lo hacen Están muy disgustados Con esos sindicalistas Porque es una falta De respeto a ellos Que se le pasan En ese trabajo No, y mira Yo creo que ahorita Que se está presentando Esto nuevamente Hay todo Uno Hay parte De un movimiento De trabajadores Que fue formándose Una vez que Arranca aquí Todo esto Con el comandante Que comienzan Con formarse Los consejos obreros Con los cuales Hemos venido trabajando Y bueno Se crea también Otro sindicato Surge Ahora uno ve Y llama la atención A gente De estos nuevos sindicatos Sentados con Con los mismos Dinosaurios Que hicieron vida En la CTB Que ahora se pretende Mostrar como chavista Ahí está el presidente De la CTB Ángel Nava ¿No? De Fetralet El de Fetralet ¿No? Fue dirigente De Acción Democrática Durante mucho tiempo Y ahora Bueno Ahora supuestamente Chavista Y todo lo que están Haciendo hoy Muy alineado Con la política De voluntad popular De ir contra La gestión Del presidente Nicolás Maduro Pero Lo importante aquí Nosotros respetamos Y discutiremos Siempre Con los trabajadores Respetamos Sus organizaciones Sindicales Nunca nos hemos metido Allí Ojalá Y todo lo que Lo que están haciendo Ahorita No vaya en contra De la operación Normal de la empresa Como está comenzando A ser ¿No? Nosotros En este año Que ha pasado Con el apoyo Del presidente Nicolás Maduro Hay que decirlo así Desde el primer día Que hablamos Del tema Del problema Salarial De la empresa El presidente Aceleró recursos Y Acordamos Que íbamos a pagar La deuda Que se tenía Hasta el año 2012 O sea Eran 7 mil millones de bolívar Y acordamos pagarlo Hasta junio De este año Bueno Ya se ha parado El 90% 6 millones Y tanto Y el último tramo Lo aprobó el presidente Y comenzamos Ya su pago Este año Con el apoyo del presidente Una vez que se aumenta El salario mínimo El primero de mayo Llevamos a todos Trabajador Según la contratación Colectiva Establece que el salario mínimo Para un trabajador De la corporación Es 1.5 Y en ese momento De hecho En una reunión Que tuvimos con los trabajadores En Tamosulia En el mes de mayo Yo le dije Que ya nosotros Estábamos trabajando Con el tabulador Y lo vamos a presentar Al presidente Bueno De hecho Lo hemos hecho El presidente Tiene el tabulador Lo hemos discutido Y el presidente Está comprometido Con conseguir los recursos Para nosotros Llevar esto Yo he tenido Para este tema Más de 5 discusiones Con Marcos Torres El ministro de finanzas Y entre todos Estamos buscando La manera De conseguir los recursos Y la única razón Por la cual Han comenzado Algunas Manifestaciones En los sindicatos Es porque Supuestamente No se ha aprobado Del tabulador Que ya Como te lo he dicho Hace el discurso Dice que estamos Haciendo un censo Y nosotros Estamos ahorita Haciendo un Comenzamos un censo Porque La fusión De 14 empresas Trae un problema ¿No? Y es que Hoy Toda empresa O sea Corpolet Es bueno decirle a la gente Corpolet Es el resultado De sumar 14 empresas Entonces ya En el VEN En el VAR Cadáfe Por supuesto La electricidad De Caracas Cadela Y bueno Varios Tienen que contar Son dos Cuando tú Fusionas todas Esto te trae Una consecuencia Una empresa de servicio Que debería tener 70% De personal En áreas operacionales Y 30% En áreas administrativas Se invierte la curva Y nosotros tenemos Aproximadamente Un 70% En áreas administrativas Y 30% En áreas operacionales Nosotros necesitamos Más dinero Más gente Del área de transmisión Más gente En las subestaciones Entonces estamos Haciendo ahorita Un censo Para tener claramente Donde está Todo el mundo De profesión Tiene Y comenzar Y comenzar Ese proceso De conversión Como lo hemos hecho Y el gran problema También con los sindicatos Es falta de ética Porque se miente mucho Y se pretende mentir A los trabajadores Desde que nosotros Hemos llegado Nosotros no hemos sacado Ningún trabajador ¿Eso afecta Al trabajador En el censo? No El censo Más bien Lo beneficia Porque el censo Logra dos cosas Uno Que el trabajador Nosotros sepamos Exactamente Dónde está ¿Qué actualización? ¿Cuántos tiene? ¿Cuántos trabajadores tiene? Alrededor de 36 mil Bueno, 36 mil Es para que nos hagamos Una idea De la magnitud ¿Qué ocurre? El censo te va a permitir Que por cada trabajador Que el trabajador actualice Toda su Su carga familiar Sus datos De su familia La profesión Si tiene un nuevo estudio Y la experiencia Eso nos va a permitir A nosotros Tener el plan completo De ir transitar Dando esta Esta organización Hacia una organización De servicios Que tenga 70% de gente En operaciones Y 30% En el área administrativa Pero además Eso va a permitir Saber Que personal Se quedó por fuera Porque los mismos Trabajadores lo denuncian Cuando uno va a la región Y se reúne con los trabajadores Hay gente Que producto de la fusión Porque fueron dos empresas Está cobrando Sin ir a la corporación Y este censo Nos ha permitido Precisamente Pero una de las cosas Es que Tú tienes ahora 14 consultores jurídicos 14 Catorce Administradores 14 contabilidades Y todo eso De alguna manera Tiene que ir Hacia Una formalización Completa Que nos permita Que la corporación Sea viable Para todos los trabajadores Que es lo que Nosotros hemos venido Planteando Desde hace tiempo Ok, mira, porque uno de los que yo le decía a los trabajadores ahí, porque ellos se acercan a uno a hablar, y yo le decía que la ventaja, una de las ventajas que ellos tenían de hablar con Jessy Chacón, yo conozco a Jessy de verdad muy bien, compañeros de toda la vida, creo que somos como hermanos de esta lucha. Tuvimos con el comandante Chávez unos años complicados. ¿Qué Jessy siempre le va a decir la verdad a los trabajadores? ¿Sea buena o sea mala? ¿Jamás van a caerle a coba a los trabajadores? ¿Le vas a decir la verdad? No, yo lo sabe, nosotros, cada decisión que se toma, nosotros con el sistema de videoconferencia, se lo informamos a los trabajadores, y nosotros hemos hecho asamblea con los trabajadores, con todo el nuevo plan, discutiendo para que ellos aporten. Hemos logrado en este año disminuir el número de interrupciones, hemos mejorado con un esfuerzo de los trabajadores la generación, hemos mejorado nuestra línea de transmisión, hemos logrado canalizar las inversiones para que avancen los proyectos, y el sistema, aunque ha mejorado, sigue teniendo fallas. Y la única forma de resolverlo es trabajando más y terminando de fortalecer todo el área de generación, el de transmisión y el de distribución. Pero ahora, además, nosotros tenemos un nuevo reto, y lo hemos estado discutiendo con los trabajadores, tuvimos un foro también aquí en Caracas, y es el tema del clima y su impacto en el sistema eléctrico. El aumento de la temperatura impacta el sistema eléctrico en cuatro áreas. En generación, porque los embalses comienzan a disponer de un menor recurso hídrico, y con eso baja la generación. Las termoeléctricas, porque al aumentar la temperatura ambiental, la producción, las generaciones de energía se reducen porque el calador aumenta. En la línea de transmisión, al aumentar la temperatura ambiental, la capacidad de conducción de los conductores a la redundancia también disminuye. Y en la línea de transmisión, los transformadores, que se recalientan más por la temperatura. Pero además, eso es la demanda. La temperatura, el aumento de la temperatura, lleva directamente a un aumento de la demanda. Y este año, lo ha señalado el Ministro del Ambiente, tenemos el séptimo año más caliente de los últimos 70 años, o el verano más fuerte de los últimos 40 años, o la sequía más fuerte. Eso que ha hecho ha afectado los embalses, y hemos tenido que administrar embalses como el de Fabricio Ojea, para no salirnos de los límites de operación. Este fin de año está, de acuerdo a los organismos internacionales, proyectado, por decirlo así, con un alto nivel de probabilidad, un 80%, la ocurrencia de un fenómeno del niño. Que así como para Perú significa un gran periodo de lluvia, para nosotros significa un gran periodo de sequía. Si los venezolanos no nos preparamos para esto, vamos a tener problemas como lo van a tener el resto de los países, que igual se están preparando. ¿Qué hemos hecho nosotros? Una serie de medidas para aumentar la generación térmica, para mejorar los niveles de transmisión. Pero si esto no lo acompañamos, con un uso racional dentro de la sociedad venezolana de la energía eléctrica, ¿cómo está compuesta la demanda? ¿Desde el contexto industrial, comercial? Bueno, mira, primero, Venezuela es el país de América Latina que tiene la mayor demanda per cápita. Es decir, por cada persona no existe otro país en América Latina que haya una mayor demanda. Más consumo, pues. Por encima de Brasil, México, Argentina, que son países industrializados. El otro problema de esto es que esa demanda, nuestro primer demandante no es el sector industrial, a diferencia de Brasil, como ya te dije, México y Argentina. Nuestro mayor demandante es el sector residencial. Nosotros hemos venido con una estrategia de ir haciendo o logrando un uso racional en nuestro sector residencial para liberar energía que pueda ir hacia la industria. Entonces, el otro elemento que juega en esto es nosotros somos el país de América Latina que mayor genera per cápita. Generamos más que Brasil, que Argentina, que México, per cápita. Lo que pasa es que, como somos el que más demanda, se lo está comiendo. ¿Por qué? Bueno, porque somos el país, no solamente América Latina, somos el país del mundo con la tarifa más barata. Porque desde el año 2002 no hay una actualización, un tarifario. Entonces, ¿qué hemos planteado nosotros, no? Y lo hemos discutido en base a trabajos que se ven en Hacienda General Internacional. Nosotros hemos definido algo que nosotros llamamos la banda verde o la banda ecológica, ¿no? Basado en dos elementos, la temperatura y el consumo promedio. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que hemos agrupado, cinco grupos, en el grupo uno está la región andina y el área metropolitana de Caracas, en el dos la región central, la región oriental y la región occidental, en el tres los llanos y guayana, en el cuatro no es parte, y en el cinco el sur. Y hemos trazado una banda que va del cero hacia como un tope. Debajo de este tope está más del 80% de los usuarios. Es decir, el 80% de los venezolanos consume por debajo de aquí. La propuesta que le hemos hecho al presidente y que hemos venido trabajando es que en esta banda que llamamos nosotros banda verde, mantengamos los niveles de subsidio que tenemos, que son del 80% de los dados. En Venezuela, en la factura telefónica que usted recibe en su casa, de cada 100 bolívares que cuesta generar la electricidad y llevarla a ese hogar... Cuesta sin ganancias. Sin ganancias, costo. De cada 100 bolívares, yo pago 20 y 80 le subsidio al Estado. Entonces, a quienes están aquí en algo que llamamos uso racional, se le seguirá subsidiando en esos puntos. Pero quien se salga, puede salirse, pero el Estado no debe estar dispuesto a subsidiarle el 80%. De forma tal que podamos ir bajando de alguna manera todo hacia esta banda que llamamos ecológica o que llamamos verde, que no tiene nada que ver con otros países. En Perú, el Estado subsidia hasta 150. Aquí estamos hablando de nuestra menor banda de 500. En México, llega hasta 300. Entonces, es un proceso gradual, pero un proceso que requiere un cambio cultural. Entender los venezolanos que, primero, la energía cuesta producir. Y segundo, que la energía tiene un impacto en el ambiente, porque sobre todo la energía termoeléctrica, bueno, significa producción de CO2. Y el CO2, de alguna manera, contribuye con todo el efecto invernadero que ha venido afectando el clima. Entonces, bueno, usemos lo que realmente necesitamos. Usemos la energía que nos permite tener calidad de vida sin derrocharla. Y yo creo que, de hecho, hay una campaña que vamos a retomar con esto, en donde esperamos que nos acompañe toda la sociedad venezolana. Porque, en definitiva, lo que ahorremos hoy será parte de la contribución para dejarle país y mundo posible a nuestros hijos y a nuestros nietos. Porque este tema de la temperatura está afectando significativamente a todo el planeta. Para decir, la gente se queja de la falla. Es lógico, es normal que se quejen de la falla. Por ejemplo, en Maturín, la gente está disgustada, muy disgustada. Algunas manifestaciones en algunos sectores de Maturín. El Estado actuó rápidamente, los trabajadores actuaron rápidamente en una situación que fue generada por un fenómeno natural. Tú diste la cara, como siempre lo has hecho en estos casos. Ahora, hay fallas, si bien esa fue una falla natural, de causas naturales, pero no hay fallas que no tienen que ver con lo natural. Por eso la gente reclama mucho por colecta. Recuerdo que hubo una falla no hace mucho, que donde se evidenciaba que fue un saboteo y cortaron unos cables. ¿Por qué uno ve a los trabajadores estos linieros con tanto espíritu? ¿Existe, en verdad, dentro del corporegente que pudiera tener esa mala intención de que agregue, se le vaya a cortar el suministro, a suspender el suministro de una persona, generando un saboteo? Bueno, que al final nos va a afectar a todos, porque aquí nosotros siempre, lo decimos y yo desde el punto de vista político, cada vez que aquí hay elecciones, las fallas simplemente. Bueno, mira, internamente, en mi experiencia este año, la gran mayoría de los trabajadores de Corporegente han comprometido con... No, no, perdón, a mí me consta eso, lo que yo vi del trabajador ahí, el trabajador que está ahí en el campo, enfrentando lo que está ocurriendo. Claro. ¿Qué ocurre ahora, no? Primero, toda esa política social que lanza mi cuadrante Chávez desde el 98 trae un incremento en la demanda, que además se consigue con otro hecho. Recuerda que a partir del año 82, con el Viernes Negro, en el sector eléctrico no se invierte entre el 82 y el 98, porque entra en el proceso de privatización. Entonces, a la llegada del presidente Chávez, el sector eléctrico viene en una curva de desinversión completa de 18 años, y en ese momento viene la política social y la política para el desarrollo de infraestructura. ¿Qué ocurre? La política social va mucho más rápido que la materialización de la... Porque los proyectos de infraestructura eléctrica requieren de tiempo. Por ejemplo, hacer una hidroeléctrica, por ejemplo, te tarda por lo menos unos seis años. Entonces, se han acelerado los procesos, se ha hecho una gran inversión en generación, se ha hecho una gran inversión en transmisión. Yo creo que en este momento, lo discutía con el presidente Nicolás Maduro, hay que hacer una gran inversión en la redistribución, porque los circuitos, de alguna forma, están hoy en un alto nivel de ocupación. Tú decías también que hay una inversión importante que se está haciendo ahora en la adquisición de vehículos, de equipos. También. ¿Qué ocurre? El parque nuestro de vehículos, bueno, de alguna manera se ha envejecido, hay que renovarlo. El presidente ha aprobado, de verdad que muchos recursos para el sector. El presidente Nicolás Maduro entiende la importancia de este sector estratégico. Y hemos ido como haciendo converger la inversión hacia terminar las obras que estaban adelantadas, antes de empezar obras nuevas. Y sobre todo, poder estabilizar un proceso de mantenimiento de todo el sistema que se fusionó, de forma tal de que podamos tener siempre una máquina de mantenimiento en cada uno de los sistemas, mientras que las otras están operando, y lograr subir su nivel de operatividad. Y en el caso termoeléctrico, con el apoyo de PDVSA, ir logrando la migración de diésel a gas, lo cual nos va a permitir tener un sistema mucho más... con un proceso de mantenimiento donde se amplían los plazos porque el gas es mucho más limpio que el diésel, ¿no? Entonces, bueno, todos estos trabajos se vienen haciendo, hemos ido mejorando, tenemos problemas, nosotros no los tapamos. Seguimos haciendo las inversiones. Esas inversiones tienen que ir dando su fruto en el tiempo. Pero hay algo, no importa cuánto se invierta en generación, transmisión y distribución. Si nosotros no logramos racionalizar la demanda, todo lo que tú metes en generación... Se lo van a consumir. Se lo consumen. Entonces, ahí es necesario el llamado, y sobre todo lo hemos hecho a los medios también de comunicación social, a que construyamos una nueva cultura. Una cultura del uso racional de la energía eléctrica que nos permita a nosotros tener una demanda en términos como la hay en otras sociedades y que la generación que tiene Venezuela hoy, que es la generación mayor per cápita de toda América Latina, por supuesto que sirve para tener desarrollo industrial, desarrollo productivo y calidad de vida en todos los venezolanos, si la usamos racionalmente. Yo creo que si logramos nosotros ese nivel, todos los trabajos que se están haciendo van a converger hacia una estabilización del sistema. ¿Y qué obras tenemos así en lo inmediato para incorporar? Sí, es grande. Mira, este año debemos estar incorporando, ya el presidente aprobó los recursos, la entrada de la tercera máquina de Fabricio Ojeda, con 257 megavatios, que es bueno decirlo... ¿Y atenderá? Eso es en los Andes. Es bueno decirlo, Diosdado, la primera máquina de Fabricio Ojeda la sincronizamos nosotros en diciembre del año pasado. Ese proyecto arrancó en 1980 y lo retomó el presidente Chávez en el año 2007, si mal no me recuerdo. Y bueno, aceleramos y ya entró la máquina 2, está estando este año la máquina 3. Vamos a hacer el cierre de ciclo de Indiorquía, que son dos máquinas, son 180 en una y 180 en otra, son 360 megavatios. Vamos a hacer el cierre de ciclo de Luis Zambrano en el Vigía, 180 megavatios más. En Cumaná van a estar entrando dos máquinas de ciclo simple, que está bastante adelantado el proyecto y va a entrar a finales de año. Y en el área de transmisión, el proyecto más grande que debe entrar este año es la sustitución del cable submarino, que va desde Cumaná hasta la isla de Margarita, que debe estar listo para diciembre con recursos de fondos chinos. Bueno, bueno, Jessy, en verdad yo quise ir y agradezco tu invitación allá a la línea... El Furrial Palital. El Furrial Palital. Primero porque, bueno, es nuestro estado de allá, de allá somos, ¿no? Pero también queríamos ir para palpar lo que se estaba haciendo y nosotros, en verdad, nos sentimos satisfechos de unos trabajadores. Yo en lo personal me quedé bien complacido de esos trabajadores que estaban allí, bueno, haciendo todo un gran esfuerzo. ¿Y qué le pido yo como usuario del servicio eléctrico a los trabajadores? Bueno, que extremen las medidas. Porque si hay adentro gente que esté en actitudes de saboteo, esto no se trata de ser de algún partido político de cualquier naturaleza. Se trata de que es un servicio que afecte el agua, que afecta la salud, que afecta la vida de todos y cada uno de nosotros. Por ahí no puede haber ningún tipo de vinculación política que lleve a una gente, a volverse loca, a ocasionar algo, una falla de mayor magnitud. Yo te agradezco, Jessy, tu presencia y el esfuerzo que tú estás haciendo. Y estamos seguros que como has vencido en otro momento, vamos a seguir venciéndolo. Así es, nosotros aquí, mira, Diosdado, y yo, hablándole directamente a nuestros trabajadores, ¿no? Ellos saben que nosotros en un año no le hemos mentido. Bueno, le hemos ido siendo claro, a medida que hay recursos disponibles, le hemos ido pagando, hemos pagado toda la deuda. Y así como le decimos eso, le quiero decir hoy que el presidente Nicolás Maduro es el más preocupado por el tema de nuestros trabajadores. Y que en manos de él, y discutiendo ahorita con el Ministerio de Finanzas, estamos evaluando lo del tabulador que como nosotros lo... Además, él lo autorizó, ¿no? Claro, nosotros estamos... El problema, y se lo hemos dicho a los trabajadores de Corpolet, si los recursos los generara Corpolet, el tabulador ya estuviese actualizado. Lo que pasa es que Corpolet no solamente genera el 40% de su costo operativo, ese 60% diferente... Tiene que aportarlo el gobierno. Tiene que aportarlo el gobierno. Pero el presidente Nicolás Maduro no solamente tiene el requerimiento de Corpolet, tiene el requerimiento del sector salud, del sector educación, del sector defensa... Seguridad. Seguridad de los trabajadores de esas áreas. Y bueno, ha hecho un gran esfuerzo por conseguir recursos. Ahorita estamos tratando de ver nosotros dónde hacemos ahorro, conjuntamente con Marcos Torres, para terminar de conseguir los recursos y poder decirle una vez teniendo los recursos a los trabajadores en el momento en que esto puede de alguna forma actualizarse, ¿no? Entonces, invitar a los trabajadores que no se den engañar, ¿no? Bueno, ellos nos conocen, a mí me conocen de hace muchos años trabajando con mi comandante Chávez. Yo no... ni engaño trabajadores, ni percibo trabajadores, ¿no? Yo creo en los trabajadores y con los trabajadores hemos levantado todo lo que hemos levantado hoy. Y ojalá y no dejen engañarse por quienes pretenden usar esto para volver a las prebendas que tuvieron durante la cuarta repartición de cargos y todo esto. Y también que entendamos que la única forma de mejorar la corporación es aumentando nuestra recaudación, aumentando nuestro trabajo y no precisamente parando el trabajo. Así que yo los invito a que veamos lo que hemos logrado un año y sigamos avanzando porque el presidente Chávez, el gobierno y yo personalmente estamos comprometidos con nuestros trabajadores y con mejorar sus condiciones salariales y sus condiciones laborales. Bueno, Jessy, muchísimas gracias. No, gracias a ti, Dios. Gracias por estar aquí. Y sabes que esta cadena militar a nosotros nos llena el alma. La Casa de los Sueños Azules. Nos llena el alma. Bueno, bueno, muchas gracias. Siempre de la orden por aquí, con el mazo dando, con el mazo de... Con el mazo de 400, de la línea de 400. De la línea de 400. Trabajadores y trabajadores... Yo les dije que lo traía para acá. Así es. Orden cumplida, compañeros trabajadores de... Linieros de Corpoelect. Buenas noches a todos y a todos. Buenas noches, Venezuela. Buenas noches al mundo que nos ve y nos sigue por televisión, por radio y por internet. Hasta luego. Buenas noches. De ver mi gente feliz, es decir que ya no manden los que ya mandan.